El día de hoy tenemos como invitado a Eduardo Pichini, él es jefe, director del segmento de negocios de Claro Perú y vamos a hablar sobre un tema bastante importante en estos momentos que es sobre la fibra óptica dirigida a la empresa digital. ¿Cómo estás Eduardo? Buenos días, empecé a tenerte. Hola Susan, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a todos. Quisiera que nos comentes este lanzamiento de lo que es la fibra óptica pero dirigido a la empresa digital. Sí Susan, mira, hemos lanzado hace poco, hace no mucho, un servicio que se llama Internet Fibra Óptica Claro Empresas Digital. Este servicio va dirigido principalmente a las pequeñas empresas, a las medianas y a las microempresas. Es un servicio de Internet que viene hasta con 7 herramientas digitales y le permite a los empresarios tener herramientas que los van a ayudar en ser más productivos, en tener seguridad, en también poder implementar procesos que los ayuden a digitalizarse. Perfecto. Al obtener, digamos, esta herramienta, ¿hay una forma de capacitación también para ellos para que puedan saber los manejos? Sí, por supuesto. Una vez que ellos adquieren este servicio que se llama Internet Fibra Óptica Claro Empresas Digital, inmediatamente los contactan para ayudarlos a activar estas herramientas y les explican las herramientas y el uso de las herramientas. Ahora, hay un tema bastante serio respecto a esta inseguridad cibernética que se está viviendo también, ¿no? Hablando de empresas, ¿qué es lo que ustedes han pensado para brindarles seguridad, para que puedan estar tranquilos también? Mira, muy buena pregunta y has dado en el clavo porque estos servicios de Internet que vienen hasta con 7 herramientas digitales, una de ellas es un antivirus que se llama un antivirus Acronis, que ayuda a que el empresario, el negocio tenga seguridad, pueda instalar estos antivirus en sus laptops, en sus PCs, en sus teléfonos y así evita ataques cibernéticos o troianos o ataques maliciosos, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿cómo debería estar, digamos, constituida una pequeña empresa? Estamos hablando a partir de cuántas computadoras, de cuántos equipos, ¿no? Para que puedan obtener también, porque muchas veces se piensa solo en la empresa grande, en la que tiene mayor, digamos, opción de invertir. Mira, has comentado algo que es muy relevante. Justamente el eslogan de este servicio que hemos lanzado hace poco para ayudar a las pymes es las herramientas de las grandes empresas al alcance de tu negocio. Y es muy interesante porque no tiene un costo adicional. Solo pagando los servicios de internet ya te vienen estas herramientas sin costo adicional. Y son herramientas que, como comenté hace un rato, van a ayudar en este proceso de transformación digital a las medianas, a las pequeñas y a las grandes empresas. En general, cualquiera lo puede comprar, pero va dirigido, tiene un foco principalmente en microempresas, en medianas y en pequeñas, ¿no? Respecto a la velocidad, ¿nos puedes dar algunas características? ¿Me puedes comentar que es un tema que se sufre muy a menudo, ¿no? Respecto a esto. Sí, por supuesto. Los planes vienen con velocidades de 150 megabits, y empiezan a 65 soles, hasta velocidades de 1500 megabits. Entonces, mira, lo interesante acá es que son los planes tradicionales que tenemos de toda la vida, pero le hemos agregado estas herramientas sin costo adicional. ¿De 65 soles? De 65 soles. De 65 soles, digamos que sí se puede obtener. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Ahora, si te hubieras que compararte con otras empresas, Eduardo, siendo bastante honesto, además, para la audiencia, ¿cuál dirías tú que es el valor agregado? ¿Qué es lo que estamos ofreciendo? ¿Por qué la gente debería optar por este servicio que ofrece, claro, respecto, pues, a la fibra óptica, digamos, dirigida a la empresa digital? Mira, somos la única empresa en este momento que te ofrece 7 herramientas digitales, entre ellas, ClaroDrive, que es nube, para guardar tu información en la nube, entre ellas, facturación digital, entre ellas también tienes Office 365, que es Word, Excel y PowerPoint sin costo adicional, entre ellas también correo empresas, entre ellas también arma tu propia página web, ClaroBackup y el antivirus. En este momento no hay una empresa en Perú que ofrezca estas herramientas sin costo adicional, solo pagando el plan de Internet. Creo que ese es el valor agregado y la diferenciación, más allá de que siempre estamos cerca de nuestros clientes, brindando los mejores servicios, ¿no? Y hay que resaltar lo que todavía has mencionado, ¿no? Que están trayendo, digamos, herramientas de la grande empresa a la pequeña para que pueda, digamos, tener, valga la redundancia, ese tipo de herramientas y pueda cumplir, pues, con la misión finalmente que se requiere, ¿no? Y sin costo adicional. Sí, es una forma de apoyar a nuestros empresarios, a nuestros negociantes, a nuestros emprendedores y a los negocios pequeños, ¿no? A que se transformen digitalmente. Así es, habrá alguien que, la gente que te está mirando a esta hora de la mañana, Eduardo, donde pueden comunicarse a alguna web para que puedan tener más consultas o ya el acceso, ya inició, ya pueden tener acceso. Sí, sí, por supuesto. Yo los invito a que vayan a claro.pe o que se acerquen a cualquier tienda formal de Claro. Ahí los van a orientar y van a encontrar la información para poder adquirir estos planes que va en busca de desarrollar a nuestros empresarios peruanos, ¿no? Así es, y lo más importante, ¿no?, que a veces nos cuesta mucho dar ese primer paso es el acceso. Nos comentas desde 65 soles, así que no hay mucho que pensar, Eduardo Pichini. Un placer tenerte aquí en el noticiero. Gracias por todos los detalles y por toda la información brindada. Muchas gracias a ti, gracias. Así es, señores. Con esta información, 8 de la mañana con 49 minutos. ¡Gracias!